Lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre. Vives dentro de mí, en el alma te siento, mi alimento de ti. No te aparto un momento, para amarte nací, te escapaste de un cuento, que de niño aprendí. Te esperaba y no miento, vida yo te amo más que el aire que respiro. Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo, vida yo te amo más cuando yo más te miro. Solo mágicos momentos de ti yo recibo. Vives dentro de mí, en el alma te siento, mi alimento de ti. No te aparto un momento, para amarte nací, te escapaste de un cuento, que de niño aprendí. Te esperaba y no miento, vida yo te amo más que el aire que respiro. Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo, vida yo te amo más cuando yo más te miro. Solo mágicos momentos de ti yo recibo. Solo mágicos momentos de ti yo recibo. Vida yo te amo más siempre por ti suspiro. Todo pierdo. Todo pierde su valor, sin ti no me consigo. Todo pierde su valor, sin ti no me consigo. Vida yo te amo más que el aire que respiro. Te amo más. Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo. Vida yo te amo más. Vida yo te amo más cuando yo más te miro. Vida yo te amo más cuando yo más te miro. Solo mágicos momentos de ti yo recibo. Vida yo te amo más que el aire que respiro. Vida yo te amo más que el aire que respiro. Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo. Vida yo te amo más cuando yo más te miro. Son los mágicos momentos de ti yo recibo. Vida yo te amo más cuando yo más te miro. Oh, 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 oh